Es una muestra itinerante que se denomina 40 años de democracia en Argentina. Es un proyecto institucional de la Universidad Nacional del Nordeste y en particular la está llevando adelante el Centro Cultural Nordeste y te decía que es itinerante porque ya estuvo en el campus de resistencia toda la semana pasada. Ahora ya se presenta en la Facultad de Arte y Diseño y después sigue por otras unidades académicas y relata, en este caso particular, que es la primer parte de la muestra, relata el proceso militar y la segunda parte de la muestra va a contar todo lo que fue la consolidación y la llegada de la democracia en Argentina hasta el juicio de las juntas. Y es importante porque es una manera de visibilizar a través de imágenes fotográficas del Archivo General de la Nación, a través de imágenes contar lo que fue este proceso oscuro de la dictadura militar para nuestro país, pero además tiene valor porque estamos mostrando estas imágenes a jóvenes que están en esta casa de estudios, que nacieron ya en democracia y lo que han conocido lo conocieron a través de los libros de historia. Entonces, la imagen tiene un poder importante de comunicación, entonces por eso elegimos la fotografía para poder contar a través de ellas lo que fue este proceso, para que realmente, concientizándonos de la importancia y el valor que tiene la democracia para nuestro país, sea para todos o nunca más. Realmente, la verdad que es un gusto enorme poder abrir este espacio de hall de exposiciones que tenemos en este nuevo edificio con esta muestra, como dije, cuando la inauguramos y sobre todo por esto que decía Javier, este sentido también pedagógico, si se quiere, y por eso hemos sumado a la Secretaría de Asuntos de Bienestar y Asuntos Estudiantiles y nos acompañan en la organización, el Centro de Estudiantes, Enzo como presidente del centro está aquí conmigo, la presidenta de la FUNE, de las organizaciones, digamos, de representación política, gremial de los estudiantes, y creo que es un muy buen momento para durante el año hacer actividades de este tipo. Vamos a seguir en ese camino y, bueno, por supuesto, muy agradecidos y el reconocimiento a la Secretaría General de Extensión y al Centro Cultural por este armado, que esta es una primera parte y seguirá en proceso durante todo el año. Varios días, varias, un par de semanas seguramente, luego va a otros lugares y a otras universidades también. ¿Ven interés en los jóvenes en estas muestras que se realizan? ¿Cómo ven justamente el entusiasmo de cada uno? Bueno, mira, el viernes hicimos un encuentro nuestro que inauguramos también como espacio. Estamos inaugurando día a día con actividades, cada actividad que hacemos es una inauguración. Hicimos en el Zoom, en el tercer piso, nuestro espacio, digamos, de auditorio, una proyección de un documental de Malvinas que hicieron nuestros estudiantes de la Tecnicatura de Diseño de Imagen, Sonido y Multimedia, que además ganó el Festival Regional del Huácaraz el año pasado, y bueno, a sala llena. Estamos hablando de 300, 350 personas, estudiantes de la facultad, básicamente que estaban en ese momento dando clases, y también esa actividad la hicimos junto al Centro de Estudiantes y a la Secretaría de Bienestar. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal.